La Casa de Libra Entertainment Quiero acordarme de ti, olvidar de tus besos el sabor Vivir como si no existieras Y no sentir correr por mi cuerpo tus huellas Mas pienso que eres de piedra Si te entregué todo, mi alma y también mi calor Y la oscuridad triste de la noche Aumentaba el dolor del corazón Y se marchó el amor, y ya no volverá Se desapareció como estrella fugaz Y se marchó el amor, y ya no volverá Se desapareció como estrella fugaz Sufro y le pido a Dios Olvidar para siempre tu amor Y alejar ese mundo de sueños Que como un sol, nos daba rayos de amor Pero se fue marchitando en el tiempo Como una flor, en una triste pradera sin calor Y no sentiste pena en destrozar mi vida Me rompiste en pedazo el corazón Y se marchó el amor, y ya no volverá Se desapareció como estrella fugaz Y se marchó el amor, y ya no volverá Se desapareció como estrella fugaz Sacarías Ferreira Ferreira Que me dijiste al marcharte Eternamente Cuando te quería más Y mi sueño de vivir contigo Se esfumió en el aire Se esfumió en el aire Se desapareció como estrella fugaz ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.